Me gustas mucho morena Te picaron las avistas, pues algo muy natural Es una espechugota, para acabarme de criar Todos quieren conquistarte, pero eres apretadita Te sientes dueña del mundo, no quieres dar probadita Te dicen la chipotuda, y también la come papa Por esas pompas que tiene, y saltadas y bien anchas Me gustas mucho morena, porque estas bien formadita Y tienes mucho chipote, y te paso mamacita Te picaron las avispas, pues algo muy natural Tienes una espechugota, para acabarme de criar Todos quieren conquistarte, pero eres apretadita Te sientes dueña del mundo, no quieres dar probadita Te dicen la chipotuda, y también la come papa Por esas pompas que tiene, y saltadas y bien anchas ¡Muchas! 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 Voy a callarles la boca a unos que andan en pañales Nos criticaron las trocas, nos tachan de criminales Nos presumieron aviones, y ranchos por todos lados Dicen que ellos dominan, hasta el suelo americano Quiero decirles a ustedes, que aquí no estamos pintados Si nos buscas, nos encuentran, de dignidad nos forjaron Aquí están los meros perros, que el contrabando iniciaron Acá tienen su corona, en oro se las vaciaron Yo lo que creo que ustedes formaron, todo este circo Tratando de figurar, exageraron corridos Tratando de figurar, exageraron corridos Ustedes no se conocen, o nunca les falla un tiro Cuando trafico en mi troca, sus aviones no los miro Aquí no vendemos ranchos para gente que es de fuera Ni permitimos aviones que no sean de la frontera Tragedia en Victoria, Texas, veinte gentes fallecieron Fue en la caja de un trailer, donde la vida perdieron Fue en la caja de un trailer, donde la vida perdieron Fue un caso internacional, sonó mucho en los medios Música La bronca llegó a San Luis, diez coyotes detuvieron Música Cardenas fue el escenario, en la ejecución Música Nomás llegaron al pueblo, con órdenes de aprensión Música En Cardenas está el dedo, por todos desconocidos Música Cuidate mucho soplón, el pueblo está enardecido Música Música Los verdaderos coyotes, esos por allá andan sueltos Música Y ni quien les diga nada, ellos dicen que están puestos Música Como que si fueran arcos, en avión se los llevaron Música Al distrito federal, con delitos fabricados Música Música Cardenas está ofendido, su demanda presentó Música A los derechos humanos, también a gobernación Música Ellos tienen esperanzas, de salir de la prisión Música Los quiere mucho su gente, Cardenas y su región Música 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 Yo quiero cantar, señores, al gran puerto de Tampico Nombrando ríos y lagunas, donde a pescar me dedico Música Música Comienzo por el Chairel, que es un santuario jaivero Laguna de mayorazgo, en la cama ya es primero Música Música De ahí navegó pa delante, para pescar las mojarras Laguna de la tortuga, ahí nacen por toneladas Música Si quiero sacar postiones, unos buenos camarones Laguna de pueblo viejo, ahí se dan por montones Música Música En el centro de Tampico, hay una buena reserva Laguna de carpinteros, muchas especies conservas Música Te llega mucho turismo, porque tienes cocodrilos Conservas a la tortuga, el robalo eres asilo Música Ya me voy, ya me despido, quiero emociones más fuertes Voy a salir a alta mar, para sentir la corriente Música 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 La carne del tío Pancha, es la pollita y buenota Y la quisiera pa' mi, porque como esa no hay otra Música Tiene las zancas bien anchas, y las piernas bien güeritas No tiene nada de panza, y vieran que cinturita Música Cuando la veo caminar, yo todo me vuelvo loco Sus pechugas y sus naches, hacen la forma del ocho Música 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 Cuando la veo caminar, yo todo me vuelvo loco Sus pechugas y sus naches, hacen la forma del ocho Música Tío Pancho, tú estás loco, que quieres esa carne No has de ser ni cosquillas, que tiene muy viejo el cable Música Ya tengo viejo el cuerpo, pero nuevo el corazón Es el en esta conmigo, es que aquí no hay comenzón Música Después el que se arruga, a veces las persas menguan Pero yo no me preocupo, para eso tengo la lengua Música 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 Música